impacto de la inflación en la vivienda hola cómo vamos antes de empezar quiero desearte un feliz año 2022 la verdad son mis mejores deseos para todos ustedes en este vídeo hablaremos sobre el impacto de la inflación de la vivienda así está afectando la inflación a los precios de la vivienda y lo que los compradores y vendedores deben saber ahora mismo el marco de contenido de este vídeo que también lo puedes encontrar en la descripción es muy instructivo y muy interesante así que es importante que te quedes hasta el final de este vídeo para que así sepas de cómo está afectando la inflación a los precios de la vivienda cuál es el impacto de la inflación en la vivienda qué es la inflación y que la causa que contribuye a la inflación en la actualidad cómo afecta la inflación a los precios de la vivienda qué significa la inflación para los compradores y vendedores de viviendas cuánto durará la inflación para aquellos que no me conocen mi nombre es janet navarro de mundo hipotecario y me especializo en hipotecas y bienes raíces la inflación es un tema candente en este momento y por una buena razón en octubre del 2021 la tasa de inflación anual aumentó a un alarmante 6.2 por ciento esa es la cifra más alta desde noviembre de 1990 hace más de 30 años y un fuerte aumento desde el manejable 2% que hemos disfrutado durante los últimos cinco años traducido a la vida diaria esto significa que los estadounidenses están desembolsando más dinero para casi todo desde gasolina para su tanque hasta facturas de calefacción comestibles y más nuestro dinero simplemente no llega tan lejos como solía hacerlo entonces cuál es el impacto de la inflación en la vivienda no es sorprendente que la inflación también está influyendo de manera importante en el mercado inmobiliario según un estudio de la universidad de stanford los bienes raíces residenciales han sido históricamente un refugio seguro para las inversiones durante los periodos inflacionarios los investigadores encontraron que durante la década de 1970 otro momento de aumento de la inflación los precios de las viviendas aumentaron en relación con el tamaño de la economía esta fue una buena noticia para los propietarios de viviendas y los inversores inmobiliarios ya que significaba que el aumento del valor de sus viviendas ayudó a compensar el aumento de los precios en otros lugares sin embargo si estabas comprando una casa nueva este era un gran desafío y lo mismo puede ser cierto hoy que es la inflación y que causa en pocas palabras la inflación es cuando los precios de los bienes y servicios suben lo que disminuye el poder adquisitivo del dinero que tienes para gastar en este momento varios factores están contribuyendo a la inflación primero considera el impacto de la ayuda gubernamental durante la pandemia de kobe 19 como el gobierno apoyo a los hogares estadounidenses y brindó asistencia financiera eso dio a muchas personas más poder adquisitivo pero muchos estadounidenses podían trabajar de forma remota y no necesitaban gastar en digamos almuerzos para llevar en la oficina gasolina y estacionamientos dry cleaner easy pass y otros gastos por lo tanto las empresas del lado de la oferta de esos bienes y servicios necesitaban cobrar más ya que tenían menos clientes a medida que disminuyó el número de transacciones los dueños de negocios aumentaron sus precios para mantenerse a flote y llegar a fin de mes esto sucede a menudo durante tiempos de recesión otro factor que contribuye a la inflación en la actualidad los problemas de la cadena de suministro que ocurren en todo el mundo la fabricación se vio interrumpida debido a la pandemia ya que las enfermedades y los cierres desaceleraron el negocio y continúan existiendo problemas importantes con la entrada de mercancías a los puertos el área de los ángeles long beach es uno de los cuellos de botella que se citan con frecuencia con tantos productos que suelen llegar allí desde asia transportar esos artículos por todo eeuu una vez que llegan también ha sido un desafío por lo que hay menos personas disponibles para conducir los vehículos de 16 ruedas para llevar los productos a donde necesitan ir hay escasez de trabajadores las empresas están aumentando los salarios para abordar eso pero también están aumentando los precios en consecuencia entonces si un lavamanos de baño normalmente se vende por 100 dólares cuando tienes que pagar más a sus trabajadores y conductores el fabricante debe aumentar los precios para compensar eso como afecta a la inflación a los precios de la vivienda ahora que comprendes por qué los precios son terriblemente altos consideremos cómo afecta eso a los precios de las viviendas incluso antes de que la inflación comenzará a subir el mercado de la vivienda ha estado ajustado con precios y alquileres subiendo así que prepárate porque las cosas no van a una dirección más asequible en el corto plazo la inflación agudiza el desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda lo que significa precios aún más altos para la vivienda la gente piensa necesito una protección contra la inflación la vivienda ha sido tradicionalmente un activo duradero a largo tiempo cuanta más gente se lanza al mercado de la vivienda mayor es la demanda menor es la oferta y más suben los precios el aire ya es escaso en este frente con las ventas de viviendas y los alquileres medios alcanzando niveles récords en el 2021 también existe un serio problema de zonificación en la construcción en gran parte de los eeuu lo que hace que el mercado sea aún más difícil para las personas que buscan comprar y alquilar las restricciones de uso de la tierra ya sea el tamaño de un lote en el que puede instalarse una casa unifamiliar o para una propiedad de alquiler o condominio multifamiliar restringen aún más la oferta que significa la inflación para los compradores y vendedores de viviendas no hay duda de que una fuerte inflación afectará los presupuestos de los compradores de vivienda la mayoría de los compradores tienden a financiar la compra de una vivienda lo que significa que necesitan un pago inicial y luego deben solicitar una hipoteca suponiendo que tengan un pago inicial el pago de la hipoteca será un determinante principal de lo que pueden pagar las tasas hipotecarias tienden a moverse en conjunto con la inflación por lo que las tasas hipotecarias subirán la reserva federal ha sido un comprador principal de valores respaldados por hipotecas pero eso se reducirá en abril del 2022 y se elevarán las tasas a finales de noviembre del 2021 las tasas de freddy max subieron al 3.10 por ciento lo que significa que los compradores de hoy en día de una casa de precio medio gastarán 160 dólares más al mes en el pago de su hipoteca lo que es un impacto notable para los vendedores de viviendas el actual mercado ajustado puede ser un buen momento para obtener ganancias siempre que después de la venta puedan encontrar un lugar asequible para mudarse si la casa que compraste por 200 mil dólares ahora vale 300 mil dólares eso es genial pero si vendes y deseas permanecer en el área puedes permitirte comprar lo que deseas o la inflación ha perjudicado tu poder adquisitivo es una pregunta importante que debes hacerte cuánto durará la inflación a medida que la inflación carcome el poder adquisitivo de los compradores de vivienda muchos se estarán preguntando cuando mejorarán las cosas mi predicción sería que la mayoría de los lugares verán precios más altos para la vivienda a medida que desenredemos los problemas de la cadena de suministro también nos estamos reconciliando con las tendencias del consumo que se remontan a 50 años atrás la gente había pasado de gastar en bienes a gastar en experiencias ir al gimnasio cenar fuera o tomar un crucero kobe 19 revirtió totalmente eso quién quiere ir a un restaurante o al cine durante una pandemia pero si las cosas cambian y gastamos más en servicios eso ayudará a desenredar los problemas de la cadena de suministro habrá menos demanda de bienes en los puertos con cuello de botella una vez que eso suceda la inflación debería disminuir y permitir que los compradores de viviendas regresen a su presupuesto previo a la pandemia la otra gran pregunta que afectará al mercado inmobiliario es a donde irán después las tasas de interés hipotecarias mucho de eso depende de los pasos que tome la reserva federal la tasa hipotecaria 30 años podría aumentar al 3.7 por ciento a fines de año desde el 3% actual cierto ya lo habíamos dicho hace dos vídeos atrás y no estoy mal como resultado algunos compradores ya no calificaron para hipotecas con tasas de interés más altas tendrán que reducir un poco su gasto o quedarse al margen por un tiempo a medida que el mercado se vuelve demasiado caro para los compradores de vivienda que tienen dinero extra disponible este será un buen momento para lanzarse al mercado ya que buscan protegerse contra la inflación durante este momento en el que el dinero no llega tan lejos como solía hacerlo aunque la inflación favorecerá a los vendedores de vivienda e inversores a corto plazo la esperanza es que después del 2022 se controle la inflación entonces la marea se volvería a favor de los compradores de viviendas lo que facilitaría la compra de una vivienda en este nuevo año te invito a que me cuentes abajo en los comentarios si estás de acuerdo o en desacuerdo qué piensas hacer te animas a comprar o vender en este 2022 cuando estés listo para dar ese gran paso y necesitas un préstamo hipotecario y si te encuentras en pensilvania new jersey north carolina o florida puedes comunicarte conmigo escribiéndome a mi correo electrónico personal con tu nombre completo número telefónico y de qué estado me escribes que yo personalmente te llamo nadie más no olvides suscribirte dale un like y compartir en tus redes sociales nos vemos pronto chao